Bueno, llegó el momento de la tecnología. Don Fabio, ¿cómo está? ¿Y tiene invitado hoy? Señor, el padre, gracias por invitarme de nuevo. Bueno, hoy tenemos una persona muy especial porque siempre estábamos hablando de los hackers y hackers, la gente lo tiene como satanizado, esa palabra. Pero realmente el hacker es una persona que realmente resuelve muchos problemas. O sea, nosotros decimos los hackers de sombrero blanco y tenemos al señor Edwin Grullón, que es un experto en este tipo de... Hacker positivo. Un hacker positivo, exactamente. El hacker positivo, que lo queremos invitar porque él sabe algunos trucos y también que nos hable un poquito de cómo él resuelve algunos problemas que se presentan cuando existe algún problema de vulnerabilidad en las empresas, también en los clientes. Y es muy importante saber esto. Por eso lo traemos. Bienvenido, Edwin. Bueno, señor Grullón. Gracias. Qué bueno. Cuéntanos, inicialmente al hablar de hackers, estamos hablando de una persona que se mete en la computadora de otro y hace daño. ¿Cuál es la imagen que hay de este personaje? En realidad, la palabra hackers se trata de una persona que crea cosas, realiza cosas, agarra la tecnología, llevándola al ámbito de tecnología, de informática, y trata de buscarle una vuelta a eso que está utilizando. Por ejemplo, utiliza una tecnología y hace que esa tecnología realice otras cosas, o sea, para la cual esa tecnología no fue diseñada. Eso en el ámbito de informática y tecnología. Ese es un desarrollador, entonces. Está ampliando el conocimiento. Tú puedes ser hasta un hacker mecánico. Eso depende. ¿Y por qué tienen tanta mala fama? Los medios de comunicación... Me dañaron la cuenta. Fíjate que el nombre de este creativo, de este que puede desarrollar, ya ha pasado al lenguaje como una persona, como un verbo, me hackearon, me dañaron mi cuenta, entraron a mi privacidad. Eso los medios lo han distorsionado y personas que aún sabiendo que está mal, lo siguen diciendo porque entienden que hacker es más comercial, decirlo hacker. Pero quienes realizan ese tipo de cosas, de robar información, son ciberdelincuentes o ciberatacantes, que son personas que a veces no tienen los conocimientos que tiene un hacker real, y simplemente compran herramientas o copian herramientas de otras personas que las desarrollaron para fines positivos. Pero esos no son hackers, esos son los malos. Muchas veces se le llaman crackers. En vez de hackers. Los hackers, hay una diferencia, los hackers crean cosas, los crackers las destruyen. Bueno, pues mire, eso es una buena palabra que tenemos que especificar. ¿Qué es lo que más predomina ahora en el mundo tecnológico? ¿Los que destruyen o los que crean? Bueno, siempre están los que crean cosas, o sea, siempre se están desarrollando mucha innovación. De hecho, en Silicon Valley, en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo viven desarrollando mucha tecnología. Lo que pasa es que también a veces esas tecnologías las crean no con temas de, no aplicando tanta seguridad. Porque si no, si fueran muy cerradas, no fueran tal vez tan comerciales. Tan aplicables, exacto. Entonces, bueno, viene una persona, un ciberatacante, y busca alguna debilidad en una de esas tecnologías. Por ejemplo, el Internet de las cosas. Claro. Eso no puede ser tan cerrado, porque si no, no sería como tan amigable para el simple usuario. Es correcto. Entonces, los ciberatacantes, ciberdelincuentes, o como quieran llamarle, pueden aprovechar alguna debilidad de eso. Inclusive los hackers también utilizan las grandes empresas famosas, como las Hewlett Packard, los Fortinet. Todas esas empresas enormes utilizan hackers para saber qué tan seguros son los productos que ellos ya crearon. O sea, no son para hacer destrucción, como tú dices, sino lo utilizan a esas personas para que averigüen si hay algún tipo, que tú también eres experto en eso, de cómo vulnerabilizar o cómo entrar en el equipo sin ningún tipo de autorización. ¿Y cómo puede una persona, ya veíamos de uno de los camarógrafos que le entró un virus y le acabaron con su computadora, etcétera, esos ciberataques, esas personas que se dedican a hacer cosas mal hechas, ¿qué técnicas tienen ustedes para contrarrestarlos? Bueno, existen muchas herramientas, pero a final de cuentas, el tema está con la persona, con el humano. Por eso siempre en las empresas se habla de concientizar al empleado, porque tú puedes comprar todos los equipos y tecnologías y a final de cuentas van a entrar, ¿por dónde? Por el eslabón más débil, que es el humano. O sea, siempre, siempre, ya tú seas gerente del área de seguridad, director, vicepresidente, de cualquier área de tecnología, te van a engañar en algún momento. ¿Qué cosas, qué informaciones no se pueden dar por esa vía? Siempre se, lo que pasa es que en nuestra cultura, el dominicano, todo es como que no importa nada, tú das tu celular, en tu celular tú tienes aplicaciones bancarias, tú entras a cualquier computadora de un compañero y pones tus credenciales, tú tienes que pensar siempre en seguridad, o sea, hacerlo como parte de ti. No, hay una cosa muy sencilla, y tú ves que, por ejemplo, tú vas en una empresa, por ejemplo, puede ser un banco, puede ser cualquier tipo de empresa, tú ves que hay cientos de personas trabajando y la gente se para y deja la computadora abierta, o sea, cualquiera puede entrar ahí en el momento que usted dejó la computadora, en cinco minutos que usted fue al baño o se fue a beber un café o algo y entra la computadora. Nadie tiene la, 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 como el hábito de trancar la computadora. O desde el celular. De desconfiar. O desde el celular que usted está haciendo también. transferencia bancaria y haciendo muchas cosas desde su celular. Es correcto. Y como es usted que siempre lo usa, pues, bueno, probablemente deja abierto lo que estuvo haciendo en el banco. Saludos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, colega? Oh, colega. Oh, príncipe. Siéntese por allá que veo que ya... pero próspero próspero, aquí estoy más, como más... Más libre. Próspero, ahí ve, aquí somos, hacemos colega del área de la tecnología. A mí me está dando aquí a este aparato. Y yo, lo único que le dije al hackeador, ojalá, porque si me hackea, ese te gradúa. Claro. Se gradúa, así. Sí, porque si nada más yo tengo... Se le puede sacar la pila. Sí, hecho, exactamente. Y yo, yo soy un hombre de tecnología, de hecho, yo sé mucho del celular y yo he vendido chi. Ah, bien. O sea, yo sé de eso. Ah, En la calle, está prohibido, pero lo hagamos como quiera. Sí. Con su... Es un hacker, sí. Con su permiso. Con su permiso. Pero anda moderno. Sí. Es el... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que me llamaste ahora! ¡Uy! ¡Uy! Sí, sí, ¡Uy! Sí. Ahora sí, sí, porque ahora el hombre está aquí. No, la hermana... Estamos hablando de tecnología. No, la hermana de él no sabe... No, que tengo una señora que me vende en la calle ropa interior y cosas de esas. Ah, bueno, por eso no es tecnología. No, no es tecnología, pero por aquí es que nos comunicamos. Pero, ¿y por qué? El hombre lo sacó el otro celular para... Sí, yo aquí fue que me llamaron. Ah, bueno, está bien. Y le está sonando otro. Uy, que si la... con su permiso, que si lo pare de media que son a 3 por 50, ¿cómo yo le explico que no me la dé a 3 por 45? ¿Cómo le explico? Bueno, imagínese usted. Pero usted que sabe su idioma. Yo lo que le digo a esa señora es que ella va a tener que... que usted va a tener que aprender español. No, yo no. ¿Usted que está aquí? Oye, toalla, ¿y usted que está aquí? Uy, explíquele. ¿Aló? Ay, mi madre. Me voy. ¿Pale a ver limen a prefinir programa? ¡Oh! 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 Eso sí lo entendí yo y si atenta... Eso sí lo entendí yo y si atenta contra mi comida, jamás me vende un aguacate. Pues sí. Estamos en tecnología. Exactamente. Dígame usted, estamos hablando de qué cosas se pueden proteger, qué cosas pueden hacer para protegerse de la gente que hace daño a la computadora, que hackean allí, que hacen allá y decía que la persona dando informaciones con el descuido y ese tipo de cosas es como el eslabón más débil. Por ejemplo, los vendedores que tienen... Exactamente. Que ahora es muy común vender cosas por internet pero a la hora del pago entonces tiene que dar la tarjeta, tiene que depositar mental cuenta. ¿Cómo manejar eso? Porque mire, usted no ha tenido problemas con... Claro, porque me han dicho ven a mi casa y yo le digo no, nos juntamos en una plaza y yo su boca engancho. A tu casa. Es una buena... Que hay en cámara. Una buena posición, sí. Claro, yo le digo nos juntamos en el Oled de la Duarte. Que hay mucha gente. Claro, que no me atrevo. Muy bien. En ese sentido, tú no puedes confiar en páginas de... que ha creado alguien por ahí y por la cual tú puedes registrar de que tus tarjetas y tus cosas porque son páginas que pueden ser... son vulnerables. Si utilizan obviamente Paypal o cosas así para tú registrar y hacer tus tentaciones a través de Paypal pues perfecto. ¿Qué cosa tiene uno como referencia para saber que está en la página oficial de una institución a la que uno quiere entrar? Porque también toman la página como si fuera la misma. Sí, sí. Fishing. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa? ¿Dónde mira uno? Porque uno mira banco tal, aquí es, ponga su clave, ponga el token, haga tal cosa. O sea, ¿qué cosas de seguridad para uno saber que está entrando a la página correo? Bueno, para aclarar eso, hay una técnica que se llama ingeniería social que es la que utilizan para enviarte un correo. Por lo regular se hace a través de correo donde te envían una dirección falsa, por ejemplo, de un banco y tú ves que te dice banco tal pero resulta que si le pones el cursor encima es otra dirección. Ese es una... El mouse. Ajá, el mouse. Si le pones el cursor, el puntero a la URL que sale ahí, o sea, es mejor si tú vas a entrar a un banco, una institución, escríbelo a tú mismo y aún así es un poco difícil. Tienes que verificar que tenga un certificado de CCL que diga HTTPS y es una forma de tú validar un poco, ¿verdad? HTTPS es un protocolo de seguridad a nivel web. Porque mira tú, a mí me hackean una tarjeta, ahora tengo yo el problema de que tengo 100 pesos perdidos. 100 pesos perdidos que tuve que dejarlo porque tú sabes que uno no lo puede sacar todo. ¿Qué tengo yo de esos 100 pesos abajo? Hay que dejar algo en fondo. Claro, pero me la hackean. Porque yo fui que llamo para verificar cuánto tengo. que usted tiene menos 100, ahora soy yo que debo 100. Qué problema la situación. Mira, yo estoy tan chivo con esas cuestiones de la informática y eso, que yo recibí un poema en mi celular y chequeé abajo primero quién lo escribió, no lo leí. Porque abajo decía anónimo. Digo, no, esa gente son los que andan hackeando los anónimos. Esos son los hacke de los anónimos. No leí yo, no leí yo el poema. ¿Cómo leí? ¿Para qué me hackeen la mente? No. Es un tema. No me hackean enganchas. Es duro, es duro. Bueno, hay mucha gente y yo no sé, con relación a los videojuegos, con relación al uso, abuso de las redes y de estos juegos que tienen a las personas como robots. O sea, que usted lo ve que los captan, los cautivan, los hacen prisioneros. Y entonces, esas personas hemos visto tristemente gente chocando con columnas, que se caen en un pozo, porque la mente, bueno, él decía, me están hackeando la mente. Bueno, pues yo pienso que probablemente el mal uso que se está dando a estas tecnologías puede crear esta adicción que hemos hablado en el pasado. Caramba. Es así, hay que tener más control con el uso, o sea, todos caemos en esa, todos, me incluyo, pero a veces pienso, estamos en una reunión y uno está con el celular, aunque sea familiar y a veces tú ves que te pierdes media hora. Hay que tener el control, de hecho, con los hijos para el tema de los mismos videojuegos, porque quedan como zombies, o sea, zombies, zombies. A mí me pasó con este, me pasó con este, que yo estoy reunido con un empresario, que me va a poner a vender piña. Él me dijo, son a 3%, ¿verdad? Pero si usted ve que ya son las 10 de la noche, de la 4%, porque el asunto es que no me traiga piña. Entonces, yo estoy reunido con ese señor cuadrando y de repente recibo un mensaje que dice, Ángela, tengo hambre. Digo, Gatica, espérate, que no puede ser que un juego interrumpa un negocio. ¿De verdad que no? Esto que yo hice, que yo hice, la puse a dormir. Fíjate que está el asunto, porque fíjate qué es lo que está pasando con el asunto de la tecnología, que te lo vendo. Fíjate qué es lo que está pasando con el asunto de la tecnología, que de repente uno llega a un sitio y lo venden, se lo tumban a uno, ¿verdad? Y se lo dan a cualquiera hasta por 200 pesos. Un aparato que cuesta tres mil y pico de pesos. ¿El otro cuánto cuesta? Hermano, si a usted, no, porque este es para los negocios viejos. Comunicaciones cifradas y eso. Hermano, si a usted le están vendiendo un aparato, que usted sabe que cuesta más de tres mil pesos y se lo están dando en cuatrocientos, ¿es tumbado? Hay un fallo. Es robado. Inmediatamente usted entra a una página que le dice ponga su su password, password, su contraseña, su contraseña, no entre, que es un gancho. Es así o no? ¿Usted está en la cosa? Explíquenme que estoy ya cansado de darle clase a ustedes. pero... ¿Qué se le trajo para que expliquen? Usted está vivo, usted está despierto. No, no, está despierto. ¿Será que lo han engañado para varias veces? No, pero es real lo que usted te ha dicho. Me han engañado y yo engaño. Bueno, yo soy, en buen dominicano, yo soy muy chivo y muchas de las, inclusive de las páginas donde usted entra, dice que quiere que usted reciba los cookies, o sea, que va a estar siguiendo donde usted está y le va a estar mandando mensajes. Yo le dije, no, no, usted tiene que decirle que no, realmente. Y desde que usted entra que le están preguntando, ¿quiere que monitoreemos su casa? ¿Quiere que lo...? Claro, dígale que no. Dígale. Y yo que tengo todo lo periódico en el celular, me recibo la noticia. usted lo que hace, hay una forma muy, muy, una de las cosas más maravillosas que yo he aprendido de la tecnología y en informática es algo que se llama delete, borra, borra el historial, usted lo borra. ¿Y cómo se puede borrar? ¿Dónde darle para borrar ese historial? Sí, hay alguna... A nivel de, bueno, del mismo browser, o sea, lo que tú utilizas para entrar a Google, el navegador, o sea, el browser, tú entras ahí y borras tu historial, el tema de los cookies, porque por ahí en cierta forma te pueden controlar o monitorear. ¿Y saben lo que a uno le gusta? Sí, de hecho te rastrean, exactamente, y saben lo que... Por eso es que por correo te llegan notificaciones de cosas a las que tú has visitado, por ejemplo, a tiendas, te llegan correos de tiendas de ropa, por ese mismo tema, por el tema de las cookies. Yo buscando una cámara que se necesita aquí, estoy entrando a unos judíos que hay allá en la 214 de Nueva York, estoy entrando allá, pongo dos o tres cámaras, son y no sé qué, papá, estoy leyendo el evangelio y me sale la cámara por aquí, estoy chequeando la lectura del día y me sale por allá arriba. Solamente eso, padre, hasta por teléfono lo llaman. Pero hermano... A mí ni ha pasado. Sí, pero una cosa tremenda. Pero hermano, que no importa lo que uno esté haciendo, ahora te entran 14, ahora te entran 14 páginas juntas de mensajes. Eso es así. Y un asunto de taxi, que creen que es obligado que uno tiene que tenerlo, pero por amor a Dios. De hecho, es tanto el control que saben el tamaño de tu pantalla, se sabe, porque todo eso se va registrando. Tu computadora, la Macadres y todo, o sea, que cuando tú te intentas hacer login en otra PC y te intentas loguear con tu cuenta de correo, te piden notificación y te envían a tu correo al celular para ver si eres tú, porque saben que tú estás usando otra computadora y que no estás en tu zona y tal vez que estás en otro país. Eso es un tema. Entonces, la persona de seguridad nos cuidamos mucho con esa parte, que si tú estás en, y eso es ciberdelincuente, no hacen login donde sea, o sea, no tienen, no se conectan a su cuenta de correo o cualquier cosa que ellos con frecuencia utilizan, no lo hacen en cualquier máquina, por eso mismo, porque saben que siempre queda algún rastro por ahí. Exactamente. Y evitan todo eso. Claro, yo he recibido varias notificaciones, así que se llama, de páginas que venden. Los otros días recibí una ofreciéndome un empleo para poner uñas. eso quiere decir que usted estaba verificando una página o un negocio. Estuve a punto de aceptarla, pero entonces los químicos que usan me marean ese día, nada más pude trabajar dos días ahí. Dos días nada más pude estar y entonces no me quisieron dar mis prestaciones. Yo trabajo aquí, ¿verdad? Es por un asunto médico que no puedo porque es lo químico, entonces liquídenme. ¿Con dos días? Me dijo la China, me dijo la China, yo me aquí dos días, digo, no importa, no importa que tenga dos días. Bueno, ¿qué consejo le podemos dar a las familias, a las familias para el correcto manejo de la tecnología de la información? Bueno, hoy en día como todo es tan abierto, iniciando desde el internet de tu casa, o sea, que tú empiezas por ahí, tienes un password muy simple, cualquier vecino te puede... La fecha de nacimiento. Sí. El nombre de la hija tuya. Ya se lo saben de verdad. A veces el nombre de la familia y así mismo y esa es la misma contraseña, empezando por ahí. Alguien intenta entrar ahí, aunque sea haciendo pruebas, ya puede, es parte de la red, puede, como dicen, hackearte tu correo, ver dónde tú visitas, entrar a tu PC, esa es una. El tema, lo básico, el tema de las contraseñas, siempre debe ser una contraseña difícil, esas son cosas básicas. Sí, eso es básico. es que... Por eso se roban el internet también. Sí. Claro. No, 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 y hay herramientas para descubrir. Exacto. Hay herramientas para descubrir lo que él está diciendo. O sea, cosas tan simples, usted busca en internet y encuentra esa herramienta para descubrir password. Como dice Emeraldas, que le roban el internet. ¿Qué se debe? ¿Cómo es? Caramba, los malos vecinos. ¿Cómo lo haces? Los malos vecinos. Yo tengo un vecino allá, que hombre más malo que ese, no lo hay. Ese hombre vive cambiando la contraseña diario y yo rompiéndome la cabeza. Anoche estuve yo sin Wi-Fi. Sí. La noche entera sin Wi-Fi. O sea, que usted, usted vecino de Emeraldas, Emeraldas está aquí. Mira aquí. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está lo débil? Lo que pasa es que en los routers, los routercitos, ¿verdad? Tu internet de la casa. Sí. Son, utilizan un protocolo que hoy en día es vulnerable. No todos lo han actualizado, bueno, se llama WPA3. Entonces, WPA2, que es el que utilizan, o WPA, que es un poco más viejo, son muy vulnerables y son muy fáciles de, como dicen, de hackear. Aunque tú pongas una contraseña difícil y larga y cumpliendo con todo, se la buscan. Se la pueden hackear como quiera. Pasé la noche entera poniendo arroz con pitacho, arroz con pitacho, era la que ella tenía, me la cambió. Así no. Y probó arroz con pitacho 1, 2, 3. A ver. ah, que, dame apuntar, que me apuntar, echa, pero no todo el mundo hace 1, 2, 3. Eh, mayúcula o minúcula. No, el 1 y el 2. Ah, es lo mismo, es verdad, es lo mismo, es lo mismo. No, perfecto. Pero eso es iniciando por el tema de la, de, a donde tú visitas, las redes sociales y eso, eh, mucho control, o sea, y no utilizar las mismas contraseñas, eso es un poco difícil, pero si usted quiere estar mucho en tecnología y cosas, tiene que montarse en el barco de tecnología, no utilice la misma contraseña en todo. o sea, y esto, y esto, cosas en Google, tú, que me tienen a la nieta mía a dañar, yo llego y le digo, estrellita, y me dice, yeh, papá, llego por mi amor, que la tienen esos huevos y esas cosas, y una vaca que me tiene loco. Yo agregaría, yo agregaría, que ustedes cuando entran a alguna página también, le pide que si quiere entrar con la, con la, con el password de Facebook, con las credenciales, dígale que o no, usted ponga otro password, porque regularmente cuando usted entra a esa página con el mismo password que ya tiene en Facebook o que tiene en otras redes sociales, lo van a atrapar por ahí también. Y cuando uno entra, que uno le da, digo tú porque estemos colegas, que uno le da a tal página, lo que sea, que uno pone gratis, ¿verdad? Hay problemas. Entonces, uno pongo gratis, y entonces me dice que ponga mi número de tarjeta de crédito, mi amor, te dije gratis. Es de balde, es para no pagarte un peso. Mira, con ese punto de las tarjetas, hay que tener mucho cuidado que escucho muchas personas que me clonaron la tarjeta. Sí. Tú tienes que tener mucho control a donde tú pagas, en la bomba de gasolina. Cuando se llevan la tarjeta, o ve con ellos. Exactamente. O sea, porque hay muchos aparatos muy fáciles que te leen la lavanda de la tarjeta. Es muy simple hacerlo. Muchachos. En los restaurantes lo utilizan, o sea, mejor paga tú mismo, ve tú mismo, o no sé. Pero eso es muy común, que le lleven a uno la tarjeta. Hasta la del Bonogá en estos días, me mochan. La del Bonogá, me mochan. El tipo la llevó, el tipo la llevó para allá adentro. Y yo me fijé, yo me fijé en casa, digo, pero es que eso tiene, el gas que se le echó, era para durar una semana. Y a los cinco días y medio, pate, ¿qué es esto? Y ahí me la hackean. No, así no se puede. Pero entonces, habrá que buscar un mecanismo, porque muchas veces en la gasolinera, pues no está ahí el dispositivo y van allá a la oficina, o sabe Dios. Eso es un problema. O mejor ir tú y pagar, o si lo llevan de lo que son portables. Yo quiero firmar allá, me voy con usted. Es control. En el restaurante eso es difícil. Sí, pero es control. Así que restaurando, vearte, esas cuestiones allá de tarjeta, ya Patricia y demás, vamos a ver cómo arreglamos eso. A mí me pasó en un asunto de chino, que es un asunto que ustedes tienen también que decir, que yo fui y me tiré un picapollo. y cuando paso mi ATH, me dieron, no, aquí tenemos tarjeta, digo, ¿y qué hacemos, mi amor? ¿Y hasta aquí? ¿Y hasta aquí qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Que no, que es efectivo, digo, y no hay, mi amor. Yo que tengo ese problema con eso siempre, con... eso siempre, eso que tengo abajo, esas tarjetas, me hackean, eso me tiene a mí, que yo no duermo. Que no duerme. Bueno, y la preparación, los muchachos nuestros en las escuelas son muy creativos y uno, y despierto, porque es una era de la informática. ¿Dónde los lleva uno para que se especialicen, para que en vez de estar haciendo travesura, que se hagan buenos profesionales para hacer ingeniería de software, para todo ese tipo de cosas? Los estudios de ustedes, ¿dónde estos muchachos los podemos mandar? Bueno, mira, hay buenos institutos acá, pero también, bueno, en las escuelas deben enseñar a los estudiantes a cómo ellos ser en cierta forma autodidactas. O sea, aparte de que estén en su tema de colegio, por estas cosas técnicas, van a un instituto, pero también poner ellos de su parte, porque pueden ir al mejor instituto, o los mejores que hay acá, y los que están esperando un certificado, eso no funciona. Tiene que tener pasión por esto. Tiene que tener pasión y paciencia con esto. Y también, también estas señoras, o la señora mía, que se pone en YouTube a ver cosas de cocina, y es para agradarme, yo se lo agradezco. Para cocinarle a usted. Yo se lo agradezco, pero en estos días, hice una sarepita de yuca sin ajonjolí, porque el de la computadora no le puso, mi amor, no le puso él, por mi amor, ya el mío. Claro. O sea, así. Porque la tecnología está acabando con el matrimonio y con toda la cosa. Hay que buscarle el lado bueno, porque hay que buscarle el lado bueno, claro. Sí, porque ¿quién ha visto a un señor que usted es experto en cocina, recomendarle a una señora que no le echa ajonjolí a una arepita de yuca? A la hija mía, de decir, bueno. Oye, entonces. Bueno, la dependencia es grande. Bueno, estoy durmiendo. O sea, todo lo quieren decir por las redes. Y así como, así como mandan la foto de los camarones que mandan de la sopa boba. Por eso se le hace tan fácil a ciertas agencias encontrar información sobre ti. Sí. Porque es que tú todo lo publicas y sabes dónde tú estás. Todos estos temas de... Con perdón, que es de la casa mía. Parece que llegó el cobrador. No veo. Sí. Dile que no hay. Todos estos temas de inteligencia que existen hoy y todos estos mecanismos que utilizan y herramientas para capturar información de la persona. Se le hace mucho más fácil a través de las redes sociales. Porque es que las personas lo publican todos por ahí. O sea, saben de hecho tu comportamiento, con qué frecuencia vas hasta el sitio. Si te gusta comer mucho, si te gusta esto. Y de hecho eso lo utilizan también para el tema de enviarte correos y cosas así. Porque ya saben... Tienen un perfil tuyo. Sí. Yo siempre he dicho tienen que tratar de no publicar tantas cosas. Es una manía ya. Ese va a ser tu perfil en la internet. De hecho, hasta para temas de trabajo. Ya ese es tu perfil. Si tú eres... Publica muchas fotos de playa. Para esas personas es el perfil tuyo. Una persona de can y can. Para nosotros contratar ya estamos tomando en cuenta eso. De hecho, usted sabe que lo hacen las embajadas. Sí. Pero una gente que está subiendo fotos casi toda la semana bebiendo whisky en tal sitio. Una juca. Ese es tu perfil. Ese es tu perfil. No es lo que tú pongas escrito allá. Bueno, nos han hecho señas porque hoy de verdad que se nos ha ido el tiempo. Antes de despedirnos, yo puse un mensaje muy interesante en Facebook precisamente acerca de eso. Permanezca impredecible, permanezca desconectado la mitad del día. Nunca necesitará desavenencias frecuentes. Para estar en la era digital no es necesario que sea accesible todo el tiempo. Claro. Eso fue una... Y la gente diciendo, bueno, ahí tenemos. Luego vamos a continuar con estos temas que son tan interesantes. Bueno, no se muevan y nosotros la próxima semana estaremos de nuevo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!